De enero de 1999 a diciembre del 2021, Estados Unidos ha sido el principal inversionista en México con unos increíbles 292.569.100.000 dólares, lo que representa el 46.8% de la inversión extranjera directa acumulada en ese periodo. En tal sentido, te invito a que explores conmigo los 8 estados de México con más inversión estadounidense. Desde mediados del siglo XX, Tamaulipas ha atraído la atención de inversionistas estadounidenses debido a su proximidad con la frontera entre ambos países. Esta ubicación geográfica estratégica ha convertido al estado en un punto crucial para la industria manufacturera y el comercio internacional, con más de 1.676 empresas beneficiándose del capital estadounidense. Y uno de los sectores que ha experimentado un notable crecimiento de la inversión desde Estados Unidos en Tamaulipas es el energético, destacando participación en el sector automotriz, eléctrico, electrónico, químico, logística y semiconductores. Y es que Tamaulipas, según autoridades oficiales, tiene la ventaja de que su industria está diversificada por regiones. En el norte se puede ver comercios y logística de servicios, en el centro agroindustria y en el puerto de Altamira los sectores químicos y petroquímico, los cuales en total han permitido que entre 1999 y 2021 el estado haya recibido una inversión desde Estados Unidos totalizada en $13.181.500.000 dólares. Y como otros estados cercanos a la frontera mexicana-estadounidense en esta lista, la entidad de Coahuila ha atraído la atención de inversionistas debido a su ubicación, fluyendo particularmente en sectores como la industria manufacturera, automotriz, energética y minera. Y uno de los aspectos más destacados de la entrada de capital estadounidense en Coahuila es su influencia de la industria automotriz, con varios fabricantes de automóviles como General Motors estableciendo plantas de producción en la región, generando empleo directo y estimulando el crecimiento económico local. Estas inversiones han contribuido a la creación de cadenas de suministro y clubs, tres industriales, fortaleciendo la competitividad de la industria automotriz de la región. Además, la inversión estadounidense ha tenido un impacto positivo en el sector energético coahuilense, destacando la explotación de recursos naturales como el gas chale y el carbón por parte de diversas compañías internacionales. En tal sentido, se estima que alrededor de 1.519 empresas de Coahuila han disfrutado de un capital estadounidense establecido en $13.782 millones de dólares entre los años 1999 y el 2021. Y la alta tecnología, la farmacéutica, la manufactura avanzada, la metalmecánica, automotriz y energías renovables son los sectores donde el estado de Jalisco ha enfocado su estrategia de mercado para atraer inversión extranjera directa desde Estados Unidos, principalmente de las regiones de Texas y California. Y es que en Jalisco, aproximadamente el 68% de las exportaciones corresponden al sector electrónico, pero existe un fenómeno muy interesante que se está gestando y es la llegada de empresas con mayor valor agregado en tecnologías. Es decir, aquellas que antes iban a fabricar hardware y hacer software básico, se han transformado hoy en compañías en el área de fintech, ciberseguridad, machine learning, animación, creatividad, entre otras. Porque sí, en Jalisco han apostado por el desarrollo de talento que responda a las necesidades de la industria 4.0, siendo revelado que cada año se gradúan 16.500 ingenieros, de los cuales 7.500 se especializan en tecnología de la información. Así, entre 1999 y el 2021, alrededor de 3.139 empresas de Jalisco han recibido 17.592.900.000 dólares en capital de Estados Unidos. La inversión estadounidense en Baja California comenzó a tomar fuerza a mediados del siglo XX, cuando diversas empresas establecieron sus operaciones en la región, en especial en el área manufacturera. Y es que la proximidad a los mercados estadounidenses, así como la mano de obra calificada y costos competitivos, ha beneficiado a compañías de electrónica, automotriz y aeroespacial, destacando a Baja California con ventajas que no ofrece ningún otro lugar de México. Esta entidad, por su posición geográfica, cuenta con puertos fronterizos, puertos marítimos y vías de comunicación y movilidad que han hecho que la región se encamine exitosamente hacia una nueva era en donde se están diversificando al máximo las vocaciones comerciales y las industrias creativas. Así, la inversión estadounidense en Baja California también ha influido en la industria del turismo, con las ciudades costeras como Tijuana, Ensenada y Rosarito, experimentando un crecimiento en la entrada de dinero a infraestructura turística, hoteles y restaurantes. En consideración, durante el periodo 1999-2021, Baja California recibió un total de 20.547.400.000 dólares desde Estados Unidos, repartidos en 4.490 compañías. En Chihuahua, las industrias aeroespacial, de ciencias médicas, automotriz, logística, electrónica y agroindustria han desarrollado una presencia notable en la región fronteriza durante las últimas décadas. Y es que la región de Texas-Nuevo México, Chihuahua, se extiende en aproximadamente 804 kilómetros y está ubicada justo en el centro de algunas de las actividades comerciales más importantes de los Estados Unidos. Así, conectado con puertos de entrada, ferrocarriles y aeropuertos altamente desarrollados, Chihuahua le ha ofrecido por décadas a Estados Unidos una plataforma logística y de fabricación única. Y es que Chihuahua cuenta con una gran ubicación estratégica, innovaciones y procesos avanzados que han ofrecido un enorme potencial de desarrollo a las grandes empresas de la industria. A su vez, el estado lidera el mercado nacional de ventas de máquinas y unidades de proceso de datos, hilos y cables eléctricos e instrumentos y aparatos para ciencias médicas, sectores que han ayudado a que la inversión estadounidense en Chihuahua haya sido de $23.532.800.000 entre 1999 y el 2021 distribuidos en un estimado de 2.234 compañías. En 2010, 25 empresas de los estados de Chihuahua, Michoacán, Sonora, entre otros, migraron sus operaciones al Estado de México, donde las garantías de seguridad son mayores. Por esta razón, no extraña que Estados Unidos haya elegido esta entidad como una de las tres principales cuando de inversión se trata. Y es que por años, Estados Unidos ha sido el testigo del avance del Estado en uno de los sectores más sólidos e importantes, como es el automotriz, puesto que el Edomex ocupa el cuarto lugar en producción de automóviles y camiones, y el segundo lugar con mayor cantidad de fábricas de vehículos ligeros y motores. Además de ser la entidad con más proveedores de autopartes. Igualmente, la inversión se ha enfocado en desarrollar capacidades del personal de seguridad mexicano para la interrupción del tráfico ilícito y la producción de drogas sintéticas en la frontera compartida, llevando con ello la inversión total en el Estado de México a $26.975.100.000 desde 1999, distribuidos en 2.673 conglomerados y compañías. Y con una fuerza laboral altamente calificada y excelentes perspectivas de crecimiento, el Estado de Nuevo León, industrialmente avanzado, ha sido una opción obvia para las empresas estadounidenses deseosas de ingresar a los mercados mexicanos y latino. En particular, la ciudad de Monterrey ha sido catalogada como la región más avanzada de México, habiendo construido una historia de actividad industrial junto con una capacidad para promover la competencia y la fuerza laboral altamente productiva, algo que no se observa con frecuencia en otros territorios de América Latina. Y es que Nuevo León es un caldo de cultivo para trabajadores calificados y profesionales, con 100 universidades presentes en el Estado, que claro, ayudan a proporcionar mano de obra para las muchas empresas estadounidenses que se han establecido en el lugar, entre las que se incluyen Mondelez, una división de Kraft Foods, que instaló la fábrica de galletas más grande del mundo en la entidad. Así, se conoce que entre 1999 y el 2021, unas 3.717 compañías en Nuevo León recibieron 27.854.600.000 dólares en inversión desde Estados Unidos. Y bien, la historia de la inversión estadounidense en la Ciudad de México es un relato de crecimiento económico, colaboración comercial y desarrollo de relaciones internacionales. Y es que, a lo largo de los años, esta metrópolis ha sido un imán para las empresas estadounidenses en busca de oportunidades de inversión y expansión en el corazón de México. Y es que desde fines del siglo XIX, las relaciones comerciales entre estas naciones comenzaron a fortalecerse, y la Ciudad de México se convirtió en un punto focal para los procesos comerciales, presenciando la llegada de empresas vecinas en sectores claves como el petróleo, la industria automotriz y el comercio minorista. Un hito significativo en la historia de la inversión estadounidense en la Ciudad de México fue el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, que impulsó casi de manera astronómica aún más la inversión y el comercio, fomentando la creación de cadenas de suministro integradas y la expansión de las operaciones de compañías estadounidenses en la región. En ese sentido, la industria manufacturera y tecnológica ha sido el centro de estas relaciones, permitiendo la entrada de 64.640.500.000 dólares a más de 11.600 compañías en Ciudad de México entre los años 1999 y el 2021. Y así finalizamos este video, ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo, ¿qué opinas sobre este tema? y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos.